Bueno, para nosotros ha sido un gran anuncio que ha hecho la presidencia de la Nación, el presidente Alberto Fernández, en esto de empezar a poner en valor la inversión en educación tan esperada, tan anhelada, que durante estos años hubo definiciones que iban en contra y que nos han impedido tener una obra como es la obra de la biblioteca, que es un trabajo que han realizado las áreas de aquí de la universidad, con todo un trabajo de capacitación, de haber visitado algunas bibliotecas del sistema universitario. Creo que es una obra muy sentida, muy anhelada, muy trabajada y de una gran expectativa que hay para todas las carreras, no solamente para la comunidad universitaria, sino también porque esta biblioteca está pensada también para que tenga las puertas abiertas para la comunidad de La Rioja. La universidad tiene las obras, que es la biblioteca, los albergues universitarios y también el nuevo comedor, pero en esta oportunidad logramos que se inserte, que sea priorizada la biblioteca. Es la única biblioteca que se va a construir, entendemos, en el sistema universitario con estos fondos y lo va a hacer con fondos completos que van a estar destinados para esta obra. Bueno, es una obra importante, tiene toda una mirada de accesibilidad, tiene espacios para que puedan estar los jóvenes, es una mirada nueva de biblioteca donde los jóvenes van a poder ingresar, van a tener acceso a toda la bibliografía, van a tener espacios para poder estar en forma individual, acompañada con equipos tecnológicos, va a haber un rincón infantil que se llama Rosarito Vera Peñalosa, un rincón para que puedan venir los estudiantes, los niños y también puedan venir los docentes, va a tener un entrepiso donde van a poder acceder también a esos espacios, como recién le decíamos, para que puedan estar, salas silenciosas, áreas de multimedia, es decir, toda una característica que sigue las mismas características arquitectónicas del predio en el cual nosotros los edificios, del edificio que tiene aquí, pero con mayores condiciones de amplitud, lumínica y demás, bueno, y una obra muy importante, muy actualizada y que además se ha hecho todo un trabajo nuevo para reactualizar los requerimientos que se quieren de mobiliario.